Hablemos de mi estilo, que traigo nueva forma Quiere usted le darme, suba la plataforma Tengo un nuevo ruido, mi boca es quien la forma No hablemos de la fama, porque a la mente la acaba Ya guarda tus palabras, no te sirven para nada Que suene la campana, no puede el perrito que vaya por su manada Ya ladraron demasiado, no me vayan a morder Entiéndalo muy bien, conmigo no va a poder No me da sus fuerzas, que yo tengo el poder Vacunado ante la rabia y un poco de soberbia Para mierdas como tú, yo ya tengo la vacuna Ya sé que no da una, no lo veo como fortuna La verdad es que da pena, esa rima tan copiada Dile a tu enamorada, que esa letra es del santa Que escucha las canciones de tus compas para robarle las frases Ya sabes lo que haces, ahora espero que la captes Sueños en el aire van pudriendo la basura Sueños en el aire van limpiando mierda pura Sueños en el aire poniendo la escritura Sueños en el aire cada vez dando lectura Para mi locura, quien perdura Apunto con la pluma, quien lo fumo, humo es fúmate Acabo contrato contigo barato, tu flow es barato Por eso no trato, ya si no es el pacto con rap Abro en la cancha que tengo la racha Apunto con flecha que apago tu mecha De izquierda a derecha, moviendo cabeza con rap Ya sabe quien lo hizo, por eso lo piso Se apunta en esquizo, aquí me lo piso Yo nunca tropiezo, solo es el comienzo de este improviso de rap Deje lo que luzca que a su barrio le presuma Te sientes de la alta cuando solo eres pasca Si le causo comezón, ¿por qué no se rasca? Su rima es tan mala que la encuentro en subasta Basta de raperos que solo abran a la espalda Harto, harto de mocosos que solo presumen rostros No salen de lo mismo y nos queman a nosotros Dejen de volar que los mato como a moscos El pole no lo ponen El sordo nunca oye pero siempre lo compone Uno es el que pone pero el rap siempre dispone Te avisa de intrusos que van siguiendo tus pasos Te lamberían los huevos si grabas con los chamacos No me siento grande cuando grande yo nací Pinteándome las clases para ser un MC Todo me ha costado a causa de mi trabajo Cada vez marcando el rango no me siento estrella Pero voy dejando huella ¿Te gusta mi canción o te gustó la letra? Pues que esperas anotarla en tu libreta Sueños en el aire van pudriendo a la basura Sueños en el aire van limpiando mierda pura Sueños en el aire poniendo la escritura Sueños en el aire cada vez dando lectura Sueños en el aire van pudriendo a la basura Sueños en el aire van limpiando mierda pura Sueños en el aire poniendo la escritura Sueños en el aire cada vez dando lectura 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 Lectura